Nuestra tuna saluda a quienes en estos tiempos de inquietud se quedan en casa, pero rinde homenaje a aquellos que no pueden hacerlo por tener que trabajar en favor de los demás. Gracias a todos. Con aprecio esta canción musicalizada por la tuna de la Universidad de Lima, Blasón, para ustedes. Ahora sí va, caramba. ¡Ya dame dos minutos! Blasón, tomada 21. Con un baile causado de amaca tropical. Cuando me siento hija le rindo más allá que al sol que me da el centro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas, trompetas de cristal. Mi fantasía quedé de un lado lento, lorón, los andes son desplazadas, pero el león de hoy. Cuando nos pasas junto con épico fragón. La sangre se esmañola e incaigo es el ladrido. Y de no ser poema quizás hubiese sido un blanco aventurero, un indio emperador. Un blanco aventurero, un indio emperador. Mi fantasía viene de un lado lento, lorón, los andes son desplazadas, pero el león de hoy. La sangre se esmañola e incaigo es el ladrido. Y de no ser poema quizás hubiese sido un blanco aventurero, un indio emperador. Un blanco aventurero, un indio emperador.